Sigue tocando. Aguántalo, no es solo con Pablito, aguanta, aguántale, aguántale. ¡Eso es! ¡Qué bien, Sando, qué bien! Tranquilo que va solo Luis, solo, solo abre que Pablito salga en medio, Pablito. Sigue Mirko, sigue, un pasito adelante, aguantalo. Vámonos, vamos para el regalbano, venga. ¡Hay que ir fuerte todo, Noel! ¡Carlos, fuerte, 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 Carlos! ¡Juan Pablito!